Buenas noches y bienvenidos de nuevo a otro de mis streamings Soy Katherine Wirth, para aquellos que no me conozcáis Y vamos a seguir otra noche más con la Playtime de un ascenso Como a mí me gusta llamarlo, las plagicas de las raticas O las plaguitas o un nombre random que le ponga Porque yo ya he pasado de guau que asco, que cringe Ahí se te come la rata viva, vamos a morir otra vez O sea, ya hemos abrazado el voy a morir, aquí hay cosas al gore y ya lo hemos superado O sea, lo bueno que tiene este juego es que me está inmunizando al gore A ver, yo ya me he inmunizado al gore desde que jugué al Remedio de Resident Evil 2 Y ya el nivel que vi ahí ya, eso ya no pudo ir a más Seguro que juegos peores, pero no quiero saber nada de ellos Y bueno, porque no va El mando, mando, ¿qué te pasa? Cursor del ratón, quita del medio, gracias Nuestro hogar Cursor, por favor, podemos tener la fiesta en paz Al cursor le gusta estar en medio Y no sabe que hoy nos podés sin olvidarle Que es viernes de pizza Y... La hemos pedido hoy Y tardará dos horas, así que espero no tardar dos horas en pasármelo porque no creo que se me ha enfriado En el episodio anterior, en el camino que nos espera, llegamos a Chateau d'Humbranche Lo pronuncio bien, ¿qué se supone? Soy francés dos años Un FP de cocina que no cabe Y otro creo que en medio de los bachilleros Que tampoco cabe Y no me acuerdo de la pronunciación De la declinación de algunos verbos, sí Pero, ¿sabes? La declinación no es de latín O sea, de conjugar algunos verbos, sí Eh, pero que vamos, que pronuncio de pelica, ¿vale? No me hagas el inglés No conseguimos las dos curiosidades Llevo muy de pena O sea, en el 5 todo mal Ya me he quejado alguna vez De que este juego me daba rabia Que no puedes decir Eh... Le doy otra vez aquí Y no pierdas el episodio Sino que te dejé volver a solo coger los objetos Y no te cuente lo de esto Que netamente como bien se puede hacer en el Life is Strange Y Life is Strange before the storm No sé si en algún momento se les ocurrirá Ya ha pasado un año y pico desde que se lo juego Vamos a implementar esto No sé si les va a ocurrir en algún momento Pero estaría muy bien Porque yo soy una completista Y necesito tener todos los regalos Y todas las curiosidades Y todo el rollo Y tener que empezar a hacer otra partida Pues no me molan Ya lo hice el otro día Y encima no cogí el regalo del episodio 1 Y es como... La pereza suprema Porque lo he vuelto a empezar Para sacármelo full Y no lo consigo Bueno Nuestro hogar Aquí hay uno, uno y dos Entonces Eh... Hemos llegado a Chateau d'Humbrash Y ahora mismo tenemos Nuestro grupo de protagonistas A los dos hermanos de Gun Que son Amici Ayugo A Lucas de la princesa alquimista Y a Meli Que es la saqueadora Su hermano Arthur No sabemos nada No sabemos si lo atraparon O no lo han matado O que ha sido de él Si nos han traicionado No lo sé A ver si se aclara Así que estamos en el Chateau d'Humbrash Que es donde nos dijo Que el médico alquimista Laurentiis Que nos debíamos dirigir Y era un sitio Pues sagrado Bueno Un secreto De los alquimistas A no sé qué Y ahí hallaremos la respuesta Bueno Pues vamos a ver Qué respuestas tenemos Nuestro hogar Hugo, Amici y Amelie Han localizado a Lucas Dejando atrás a la Inquisición Y llegado a Chateau d'Humbrash Una fortaleza ancestral Aislada pero repleta de ratas Tras una dura batalla Para eliminar a los roedores Los huérfanos Que han ganado Su primera noche de descanso Fuera de peligro ¡Bien! Las echamos el otro día Ahí al foso Con lo de Las... Esto de luz Hay que bonito Captura Ya tengo la vida Es que rápido Tenemos que ir a la Minnie Ay qué mona esa Alicia Por favor Necesitan un baño ¿Vale? Despierta Explora ¡Mato ideales! ¡Diógenes videojueguen! Diógenes alquímicos Perdón Lucas ha encontrado El taller de alquimia Y ahí está ¡Mezclas! ¡Inventos! ¡Ciencia! Está así Está en modo entrapta Tecnia para que lo... Para quien vea Y si no en castellano Está el bacán ¡Qué bonito! Ah, o sea que esto es como... De puta madre Esto es como el... Safe heaven Qué bonito Qué bonito queda Nuestra actura Pues luego vuelves aquí Esto es base de operaciones del juego O algo así ¿O qué? No sé si se llama nuestro... Materiales Los jorgones de radio Tenemos que apuntar estas matricas Pues sí Yo tengo una pregunta Vale, no puedo Digo, si abribo el fuego o veo la onda Pero no funciona No me deja ¡Taller! Un momento Pero mismo recojo materiales Y me gustan los detalles Déjame explorar Pues esto Yo creo que habría que podar Aquí Yo, o sea Opinión personal Igual convendría Podar un poco esta sala No es una parte de más insectos Y eso A ver si más Hugo te esperas Vale Sí Más oídos Qué vistas De día mola Aquí estaba la rata Seguida en ahí Madre mía Me encantan Las vistas así Pero de verdad que yo me he pasado dos horas Haciendo fotos Pero es que es mi vicio Vale O sea Tengo modo foto Pero prefiero sacar capsulitas No hay más Hugo está esperando por mí Pues que venga aquí porque esa flor Es la flor del episodio Vale Hugo ven para acá porque quiero que cojas la flor del episodio Que luego se nos pasa Voy a bajar por ahí Y ahora uso el taller Un momento Hugo Te espera Pero quiero explorar Pero quiero explorar Dos pieles Dos pieles Cicas No El bolsillo sería lo más cercano O esto O esto O esto O sale La arena esa De la azufra No me has podido cogerla El regalo volar I hope it's not a prophecy Iconografía La alquimia fascina a los científicos E inspira a los artistas Pero igual El símbolo recurrente del león que devora el sol Es una alusión a la disolución alquímica El objetivo de esta operación En la que el vidrio lo ataca A la azufra Es separar las sustancias impuras De las sustancias puras Ok 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 y luego puedo ir a donde no quiero ir a alguien ah, esto es un logro, encuentro la tumba así lo sé porque no quiero ir a los logros no lo sé, no lo sé podemos decir algo si quieres sorry to disturb you, we don't have any candles but we will leave you in peace y thanks for looking after us come on, let's go homenaje el logro desbloqueado, ya está ok, bien el logro más para sacar ahora vamos a ver que Hugo nos vuela, como dejemos al tipo o a Lucas un solo mucho tiempo igual nos vuela el chateau y no tenemos seguro porque estamos ocupados vale, entonces no conviene, a ver chaparse se supone que es una optimista que sabe lo que se hace pero, fíjate tú que está muy emocionado y a lo mejor le explodió un experimento en la cara es un poco cruel con el chaval y eso que nos está dando un montón de de mezclas y de recetas acuñeados por aquí me ha dado pedazo pedazo laboratorio y aquí montaico claro que le claro que le como eso, nada Lo que hiciste bueno, se me muevo un culo ¿Está bien? ¿Qué tal? 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 La puta mira es que no puedo coger Esas materiales, esperad Esas materiales que hay aquí Que no puedo coger Alcohol Y cristales Un alcohol Otro alcohol Y otro Esto Esto es diógeno, es puro bol Grastear cosas solo para poder coger más Ah, en el suelo hay algo Sal Algo más que brille que puedo coger Quiero más materiales Ahora te la dejo así, te estoy cotilleando Quiero cotilleando esto Que coño es eso Cristales, yo no puedo cogerlo No puedo cogerlo Como que vi con un faro para el portador de la glábulas A ver, cuéntame La grama de ángel What the fuck Oh, qué perrocito Llama verde Esa es un alquimista, no es un hechicero No puedo cogerlo No puedo cogerlo No puedo cogerlo Vale, pues el juego es el nesal, ¿vale? A la muralla, pero me vas a dejar coger la flor amarilla de antes Esperemos que sí Vale, me falta el regalo secreto lo que tenia No. No. She's. Maybe she's already gone. Oh, no. I wanted to say goodbye to her. Well, she's fine. No, I don't know. Hugo's waiting for me. I'd better go. Pero Hugo, ¿puedes venir a coger la flor? Por fa ¿Cómo es la flor? ¿Cómo se habla del episodio? No, es que Yo quiero Pégalo Cristal alquímico Es la herramienta fundamental de los alquimistas Este recipiente para piedras es capaz de soportar condiciones extremas La temperatura de los altos hornos, los ácidos, etc. Sin erosionarse ni romperse Transporta consigo la promesa de la gran obra al final del... O sea... Transporta consigo la... Joder, se lee Transporta consigo la promesa de la gran obra final a lo largo del proceso alquímico Vale, ¿y qué material está hecho? De que estará hecho Para aguantar... O sea, mil grados o cosas así Por un alto horno tal O ácido De que estará hecho Vamos a buscar En internet de cristal alquímico Vale Para ver De que material se hacía esto Porque la curiosidad... Hasta el logro no lo renuncio Ok Ya sigue ¿En serio? ¿Y aguantaba los grandes calores y los ácidos? Qué extraño No sé Se me hace raro, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Me hace raro Algo de barro Algo entre... Se cocería y se rompería, ¿no? El calor Venga, qué gracioso Hola, Meli Quiero que me paguéis Give me the money Qué espeja y goza el patio sin radar, ¿eh? Cuéntanos Tendría que poner esto de título Este castillo es una ruina Pero es que creo que yo lo he usado 200 veces Pero venga, ya está Ya está Es el título del vídeo ¿Va a decir que lo van a torturar? Seguramente ¿Qué símbolos? ¿Qué símbolos? ¿Qué pasa? No podemos hablar más mayores Venga Los alquimistas Hacen esfuerzos considerables Por encriptar su trabajo Visto por la mayoría como esotérico y peligroso Desde la antigüedad han adaptado Un lenguaje propio de los pájaros Basado en metáforas Pogos de palabras y sonidos Además de un simbolismo místico En las letras que reserva el verdadero significado De esos textos Solo para los conocedores De dicho lenguaje Vale Perfecto Tenemos dos curiosidades Tiene un regalo Y falta la flor Un regalo ¡Los aromáticos! ¡Los aromáticos! ¡Los aromáticos! ¿Qué aromáticos? ¿Dónde está? ¿Puedo? Vale, aquí está la flor Qué bonito, no me gusta Para acordar al manzano y al padre Ah, el árbol, es verdad El blason familiar es un árbol Tendrá que ver con los alquimistas Que curioso que las mariposas Son el símbolo de la transformación Y aparecen aquí Y la transformación de alquimia pues Van de la manita Las colgan aquí Mira como lleva todas las venas El pobre Pobrecito Vamos a encontrar un camino para curar Y hay Lucas y Meli ahora Lucas, ven a ver las perlas puede morir, muy bien y 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 la flauna ahí está y 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 esta puede alterar notablemente el ritmo cardíaco y provocar arritmias y taquicardias voy a buscar como se llamaba la llama de San Juan verbenas creo que es y 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